Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia Y más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor ¿A qué más ropa? Alejandra Juárez era en el 85 Una de las dos mujeres Que trabajaban en el zoológico de Córdoba Estuvo ahí 20 años Trabajando, aprendiendo Y haciendo amigos Pero no amigos entre las personas Sino entre los animales Finalmente decidió encarar Lo que se llama El Centro Argentino de Rescate Y Rehabilitación de Primates En un campo A 150 kilómetros De la capital de la provincia Hoy hay ahí 160 monos 6 pumas Hay monos de todo el país Con ellos vamos a hablar De los animales De cómo se relaciona con ellos Y de cómo, lo más interesante Los animales se relacionan con ella ¿Qué te transmiten los animales? Pureza ¿Pureza? Sí Y algo muy puro, ¿no? Sí La mirada de ellos La forma de actuar La forma que te miran Y algo muy puro Creo que una de las cosas Las manifestaciones más puras Que existen junto con los niñitos Con los bebés No sé, es que A mí siempre me pareció Que hay una cosa Que tienen los animales Que nosotros no tenemos Que es que los animales Son lo que son No quieren ser otra cosa Un tigre no quiere ser un pájaro Un tigre quiere ser tigre Las personas somos distintos En eso Las personas todo el tiempo Queremos tener otra cosa Sí, es cierto No son conformistas Simplemente están Son 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 para todo, ¿no? Para vivir Para alimentarse Para amamantar sus bebés Para criarlos Son Son No tienen otros problemas De No sé si no planifican Hay animales que planifican Pero Como que el futuro No es el problema realmente Para ellos Es el presente Viven en el presente Cosa que nosotros no Pero nosotros no No Para nada Capaz por eso A alguna gente le da miedo ¿No? Porque No sabe O sea No sabe cómo pueden reaccionar No son ¿En qué sentido? Y bueno Yo te vi por ahí En unas fotos Ahora las vamos a ver Algunas Con los tigres Con los tigres Y digo Perdón Mira yo siempre digo O sea Por ahí me dicen Que está Bueno Me dicen que estoy loca A lo mejor estoy un poco No importa No Acá estás con Jane Mira bueno Este es Con Jane Máximo La especialista Es una mujer Maravillosa Maravillosa Viste que está saliendo En Youtube Propaganda de ella Sí, sí, sí De un documental Tiene una espiritualidad Increíble Sí, sí, sí Tiene paz Tiene una serie de cosas Esos son con dos leones Esos son con dos leones Y tenías una foto ahí Amamantando No Dándole Dándole la mamadera A los tigres A dos tigres Yo creo que los animales No sé A lo mejor soy algo Ahí está Alexis y Nahuel Yo creo que Que a lo mejor Bueno soy un bicho raro Pero yo siempre digo Y lo que transmito También a las personas Que trabajan con nosotros Que son muchos voluntarios Que hay que conocer El alma de los animales Y principalmente ponerse Ah, para, para, para Conocer el alma Los animales tienen alma Totalmente ¿Vos lo dudás? Ah, qué lindo No, no A mí me encanta Yo creo lo mismo Totalmente Yo creas Distintas niveles Distintas formas Pero totalmente Estoy casi Totalmente convencida Lo siento Y lo siento así Y ahí es donde vos ves Bueno Que cada uno es distinto Te hablo de los perros Si vos tenés perros Te das cuenta Que cada perro Es distinto O no es así Sí, claro Bueno, cada uno De esos animales También son distintos Y yo creo que bueno Que un poco lo que pude hacer Porque eso no es ni domarlo Ni nada agresivo Si no he sido amiga Ha sido justamente Conociéndole el alma A los animales Y respetándolos principalmente O sea, teniendo mucho respeto O sea, teniendo mucho respeto Hacia ellos No creyéndome superior Ni para nada Con ellos ¿Ellos tienes por ejemplo Que ya tienen? Ya no tienen Ya no están Se murieron A el pobre Ellos tenían allí cinco años ¿Cuántos años vivieron? 20, 20, 25, 30 Ah, muchos Y esto es porque Morieron Bueno, fue una situación Media conflictiva En ese momento Eso fue en el zoológico De Córdoba Ah, ok Fue medio conflictivo En ese momento Y bueno A Nahuel lo mandaron A un lugar Nahuel es el macho El que está atrás A un lugar Que era una pesadilla No lo pude sacar O creo que Intenté todo Para sacarlo Y traerlo al campo Donde yo me había ido Porque yo me fui al campo Donde es la reserva Para esto Para sacar estos Ah, mira Y cuando decidieron Dármela a ella Como ONG No, por yo particular ¿Qué? Vos sabés que Ponele que un miércoles Firme el acuerdo Con el zoológico Y el domingo se murió Y con las leonas anteriores También se firmó El acuerdo Yo realmente quería Llevarme todos esos animales Allá Las envenenaron ¿Las envenenaron? Sí, se conestimina ¿Y quién? Había unos conflictos Allí con las privatizaciones En realidad Yo estaba con una asociación Que estábamos un poco Frenando el desastre Que se estaba haciendo En los solos ¿Qué, se habíamos muriendo Por un negocio? Y más que nada Era porque sabían Que yo Si mataban esas leonas Yo iba a explotar mal Y bueno Iba a hacer caer la concesión Pasó eso Esa concesión me cayó Por eso justamente Pero no tenía que haber muerto A ellas, viste Claro Fue una cosa Para hacerme daño A mí prácticamente Una historia triste En esa etapa Porque me dieron tanta felicidad Aprendí tantas cosas Y de repente Se cortó De una manera Que no tendría que haberse cortado Los zoológicos Hay quienes dicen Que los zoológicos Son como Un invento Del siglo XIX Que ya no tienen sentido ¿Quién lo dice? Bueno Se escucha eso Cuando se habla De los zoológicos Claro Por eso ¿De dónde viene eso? Bueno Es un razonamiento Hay gente que dice Mira hoy Para conocer un animal Podés verlo en la web O podés verlo en Y después Gente robot Los niños van a ser todos robots Porque van a estar Todo el día De computar Mira Lo que pasa Es que se ha Se ha equivocado La palabra Un zoológico La palabra zoológico En sí No es una mala palabra Tampoco Zoologos Estudio de la zoología Lo que pasa Es que bueno Que acá con los años No hubo una evolución Y se convirtieron En colecciones De animales solamente Pero vos habéis viajado Muchísimo supongo Y habéis conocido Muchos zoológicos Seguramente Algunos Y bueno Normalmente Tanto Estados Unidos Como los países de Europa No lo cierran Y de zoológicos antiguos Han hecho maravillas Y hoy manejados Con sociedades zoológicas Ya sean Mixtas con el gobierno Mixtas con una empresa privada Llevan trabajos De conservación Que son muy necesarias En este momento Y no solamente eso Sino que entra tanto dinero Que ese dinero lo usan Para hacer proyectos En estado natural Y para conservar Yo conocí De Europa solamente El zoológico de Stugar Y el de Frankfurt Y yo te digo Que por primera vez En mi vida Evitélo hace 20 años Atrabó a conocer Lo que es el zorro vinagre No Bueno es el único zorro En el mundo Se llama zorro Vinagre o pitoco Perro pitoco Es el único zorro En el mundo Que vive en manada Y vivía en Argentina Vive en Argentina Y no lo conocemos Bueno En Stugar lo estaban reproduciendo ¿Me entendés lo que te digo? Pero ¿y se puede reproducir En cautiverio? Totalmente Si eso es lo que se está haciendo hoy Es zoológico No lo que hemos estado haciendo nosotros Entonces yo creo que no hay que cerrarlos Aparte a ver Los animales zoológicos Ya no son animales salvos Que son animales urbanos Si Es lo mismo que te digo Bueno ¿Por qué los perros andan ataditos? Suelta un perro Pregunto Era también fundamentalista Por decirlo así Pero después cuando tuve la reserva Cuando tuve mi centro Me di cuenta que las cosas no eran así Acá se han sacado leones y tigres Se los han llevado a Sudáfrica Tigres a Sudáfrica Tigres Adultos En Buenos Aires había leones blancos El león blanco no es solamente una deformación Que han hecho los humanos No Hay una zona en Timbati En África Donde hay leones blancos Donde viven los leones blancos Entonces en vez de Digamos En vez de que los zoológicos se dediquen No importa que sea autóctono Exótico Te digo por qué Porque estamos en una emergencia global Estamos en una extinción de especies De extinción de ambientes Estamos entrando En la primera etapa De la sexta extinción masiva mundial Viste que hubo varias extinciones en la tierra Por los dinosaurios Ahora es por nosotros Entonces no estamos teniendo en cuenta Lo que estamos haciendo Y Argentina Al cerrar los zoológicos No solamente está coartando Esta posibilidad De hacer esto con los animales Con toda la fauna La autóctona Exótica Sino también otra cosa Los nenes Y esto lo dice también Jane Goodall Que también ha trabajado con animales salvajes Los nenes Las nuevas generaciones No es necesariamente que estés en la compu Si es cierto Es lindo A mi me encanta ver lugares Que yo no conozco en la compu Pero bueno Los chicos Y te tienen que haber pasado Cuando eres chico Necesitas olerlos Verlos Sentirlos Eso te permite naturalizarse Al no tener esto Te estás desnaturalizando Y por consecuencia Deshumanizando también Y eso es lo que van a hacer Con las futuras generaciones Si seguimos haciendo Que sigan todo el tiempo Con la computadora Entonces las cosas son Los movimientos estos Fundamentalistas Sin bases O con conocimientos precarios Las cosas son Tener zoológicos Lo que ellos han agregado Una parte muy importante Que es no solamente la ciencia Sino la parte de la empatía De la compasión Entender al animal Como cada uno Como individuo Distinto Entonces bueno Lo que hay que hacer Es mejorar esas condiciones Pero al máximo Al máximo Y bueno Y tratar de transformar Nuestro zoológico Nosotros en Córdoba La vamos a pelear muy mucho Para que no se cierre Pero acá lo que ha pasado Tanto acá O lo que está pasando En Mendoza Es una No solamente una equivocación Sino una irresponsabilidad Es una Digamos actuar A corto plazo Cuando en realidad El futuro Es bastante negro No sé si Y yo te digo Que soy una persona Que tengo animales sueltos O sea Yo tendría que ser la primera Que digas No, los zoológicos No, no No es así Aparte los animales Sufren también Vos en el campo Los monos beben sueltos Tienen monos sueltos ¿Cuántos? 160 160 en total ¿Ciento? 60 Entre capuchinos Que es la especie Que vive en la zona de Salta Después también tenemos La especie que vive en Misiones Son los capuchinos Viste esos monitos Viste la noche del museo La noche del museo La noche del museo Bueno, esos Y después el monocaraya Que es el mamífero Más comercializado Ilegalmente en la Argentina Y eso empezó Están en la Mesopotamia Están en la zona de Chaco Formosa Corrientes Norte de Santa Fe Vos me dirás ¿Por qué haya? Que se yo ¿Por qué se dio allá? ¿Por qué había tanto tráfico? Bueno, hay zona de celos No, hay zona de selva, ¿no? Sí, zona de monte Viven en el monte De monte, claro Esto que estoy haciendo yo Digamos, se viene haciendo En Estados Unidos Con los santuarios de chimpancés Y viene haciendo en Sudá En África Con también Te hablo de primates, ¿no? Sí, sí Se viene haciendo Es la conservación Éxito Pero te aclaro Cuando empezó el proyecto No era conservación Era darle un lugar A estos monos Caralla Que no sobrevivían En cautiverio Porque no sobreviven ¿Es un chimpancé? Eso es En el santuario de Sorocaba En Brasil Ah Es uno de los chimpancés Que criados así Los han sacado de los circos Y en el caso mío Tengo animales de laboratorio También que están sueltos Y que viven sueltos hoy Pero que han sido sacados Los carayas son más chiquitos Que los chimpancés Sí, sí, sí El carayas es un macho Y el carayas Te puede hacer paradito Así, negro No sé si hay fotos Creo que sí había fotos Me parece No vi, no vi Bueno, el carayas y el capuchino Son especies nuestros Y son especies nuestras Como los que hay en India Por ejemplo El tamaño Que andan por los árboles El tamaño Sí Sí, más o menos el carayas Sí El carayas te puede pesar 9, 10, 15 kilos ¿Qué te asombro ver en los monos? O sea En estos Te voy a hablar de los chimpancés Primero y después Los chimpancés, sí Los más perdidos Los más perdidos de los otros Los más perdidos de los chimpancés Lo que pasa que yo Empecé trabajando en el sol Con un chimpancés Ellos tienen la misma sangre Que nosotros Si vos te pasa algo Vos te puede hacer Una transfusión de sangre Y no ves eso Sí Tienen 90 Comparten con nosotros El 99 ¿El mismo grupo sanguíneo? No sé si los grupos Pero si vos tenés una emergencia Hoy Y no tenés quien te dé Ellos te pueden dar sangre Y no hay rechazo Sí, sí Genéticamente es el 90 y pico 99,4% Es mucho Hay dos genes o tres Bueno Ellos como ser Aparte Para mí son hombres primitivos Realmente son hombres primitivos O sea que quedaron allí Y bueno Y ellos cuando vos estás con ellos Solamente te transmiten una cosa Que es como que te Te trasladan No sé No te lo puedo explicar Pero te trasladan A un pasado A un pasado que no sé dónde está Pero me entendemos No sé si me llegas a entender Es tanto la No sé si la inteligencia Porque aparte no es solamente La inteligencia La sabiduría La sabiduría que ellos tienen Que te trasladan a todo eso Incluso hay chimpancés Que en la actualidad Están los chimpancés en parlante Que se han podido comunicar Con el lenguaje sordomudo O sea han llegado a ese punto Y bueno Y en función de que ¿Cuánto la edad Comparado con el hombre La edad que queda Ellos viven 60 70 años No, no, no Pero qué edad mental tendrían Porque ponele un parro Dicen que Dicen que un chimpancé adulto Puede tener la mentalidad De un chico de 6 años Un chico de 6 años Claro, pero yo Por ahí veo otras cosas Que tienen una sabiduría Que no la tenemos nosotros O sea Están adaptados también a su vida A otro tipo de vida Tienen cosas que no haríamos nosotros Por ejemplo Y supongamos poner Bueno esto si A lo mejor lo haríamos nosotros Pero de pronto Si vos estás Están en un recinto Y hay varios pedacitos De palos Te lo van armando Para escaparse Un ejemplo O sea O sea Cuando le ponen electricidad Para que no salgan Te ponen dos palos así Y te salen Yo no sé si un chico de 6 años Hace eso No lo hace Y a medida que vamos Diminuyendo el tamaño La inteligencia Y de acuerdo a la alimentación Va cambiando Yo no sé si disminuyendo Cambiando El mono capuchino Que es un mono anmíbero Que come carne Es un mono Que se hace muy inquieto Muy inteligente Muy inteligente Los capuchinos de nuestro centro No solamente están estimulados Con las cosas naturales Sino con nuestras cosas ¿Me entendió? O sea hay una cosa Por ahí te roban algo Y empiezan a trabajar con eso Es terrible Yo no sé cuáles son los que están en la India Pero yo he visto en Nueva Delhi Monos que los usan para afanar O sea que los entrenan Para robar de un bolso Para Si son de un tamaño medio grandecito Son babuinos me parece Que debe haber Babuinos Papioni no Pero babuinos Un estilo de babuinos Deben ser Puede ser Bueno Yo no sé si son tan inteligentes Como los capuchinos El capuchino es el mono Más inteligente de América En cuanto a grado de inteligencia Y grado de Lo usan En algunos lugares de Francia Se los llevan Y los usan Para atender a la gente Minusvalia Los crían de chiquitos Y ellos te dan la comida Te sirven un lago O sea Es muy superior Y lo que nos pasa a nosotros allá Es que realmente a veces Nos damos abasto Con las nuevas ideas Que tienen todos los días Porque están sueltos Por eso digo Están muy estimulados Ahora el caralla Que es un mono Fue olívaro O sea que come hojas Es un mono más tranquilo Su digestión hace que sean más tranquilos Y no tienen esa necesidad De estar como estos Buscando bichitos Rompiendo cosas Entonces el caralla Es un animal muy muy tranquilo Que bueno Que están en su territorio Que tienen una vida Muy interesante Pero como para nosotros Es como que más divertido El capuchino me parece Me contaron Decime si es cierto Que cuando los monos Vos te toman Cuando te quieren O cuando te tienen mucha confianza Una manera de expresarse del mono Es darte la espalda Es como que el mono Acepta que O sea te da lo más Lo más vulnerable que tiene Que es la espalda Para que lo abraces Es verdad No sé Yo con los chimpancés A mí me ha pasado eso Como que se entregan Claro Para que lo rasquen Que su manera de entregarse Es Puede ser Darte la espalda Sí pero también entre ellos O sea si hay una No sé si hay una posición de sexo A lo mejor a lo que te referís No Porque hay una forma Viste que ellos se entregan Y se someten con eso también Ah mira Se someten de esa forma también No pero puede ser Porque es como que Pero cuando te quieren Cuando te tienen confianza Únicamente Cuando te tienen confianza Sí 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 Y ellos te pueden dar la espalda Y les gusta incluso Que lo acaricies Que le hagas cosquillitas Te lo hablo de estos chimpancés Mientras que los capuchinos Bueno los capuchinos Igual les haces cosquillas Se matan de risa En su sonido En su forma Ajá Se matan de risa Y son como bebés humanos Realmente cuando hacen ese tipo Cuando vos le estás haciendo cosquillas ¿Esos bonos son agresivos? Vos sabes que el capuchino Bueno todos son agresivos Pero por qué Porque generalmente Los vamos a hablar De los capuchinos Yo tengo capuchinos Que han vivido en jaula De uno por uno En un laboratorio Toda la vida Claro pero son agresivos Cuando están en jaulas En el caso de estos Que están sueltos Los que vos tenés No Que ellos están Haciendo su vida Si Ahora si nosotros Nosotros Tenemos que hacer una captura Porque hay uno que está herido O algo Y si tenemos que cuidarnos Basta Nos ha tocado Tener que sacarle crías Cuando hay una invasión De un grupo a otro Allá El caralla El caralla Es bastante Infanticida O sea Si entra un macho nuevo Al grupo Automáticamente Mata a todos los bebés Mata a todos los bebés Si si Le pega una mordida En la cabeza Para que la hembra Vuelva a entrar en celos Porque la lactancia Es muy larga Nos ha pasado Que cuando hemos visto Que ha muerto Un macho líder Y vos has visto Un bebé que ya tiene Cinco meses Tratamos de no intervenir Porque son muchos grupos Hay muchos grupos Por el campo Son 360 hectáreas Y sé que hay muchos Entonces cuando decimos Bueno No dejemos que se muera Te tratás de sacarle el bebé Para salvarlo En definitiva Y te sigue todo el grupo Entonces Normalmente uno De los chicos El que me ayuda El que es mano derecha mía Que lo saca Y sale corriendo Y se encierra en una casa Para que los monos No lo ataquen Pero en esos casos Son agresivos Y te pueden dar mordidas De 15, 20 puntos Te muerden Sí Muchos Y los capuchinos te arrancan Que es distinta La mordida del capuchino Y bueno Los chimpancés te pueden matar Tienen la fuerza de 7 hombres Pero son casos también Porque mucha de la gente No todos Pero muchas de las géneras Ahora ha cambiado Pero la gente que los cuidaba Antes de los zoológicos Te hablo de los zoológicos Que tenían Es como que se sentían superiores Entonces ¡Ah! Le pegaban Entonces Obvio A mí me ha tocado Conocer un chimpancés Que había en Santiago del Este Pero nunca imaginé Que había un chimpancés En Santiago del Estero ¿Y cómo llegó ahí? De un circo Y lo decían Yo no creía Y fui a verlo Yo represento A un movimiento internacional Que es Proyecto Gran Simio Que es un movimiento mundial Y bueno Cuando llegué allí Pobrecito Tenía 60 años Vivía en una jaula Mucho más chica ¿60 años? Sí Y claro Y los empleados Con la manguera Entonces yo dije Yo tenía que hacer algo Para cambiar esa historia Con ellos Y yo automáticamente Me puse al mismo nivel de él O sea Me bajé Al mismo nivel Y automáticamente Nos hicimos amigos Y los empleados Quedaban Oh Entonces una vez El mes Íbamos Y lo íbamos Y lo íbamos enseñando A los empleados Entonces por eso te digo Yo no sé Era un chimpancés Que había atacado Un montón de gente Entonces yo no sé Dónde está esa parte Pero te digo Pasa por una cuestión Ellos te Todos los animales Todos Incluso los felinos Este Perciben tu miedo O perciben Tu otra energía No sé cómo explicarlo Pero es tu otra energía Pero pasan con los perros También Sí, sí Un perro Que es un dobo Un doberman También pasa Con ese tipo de cosas ¿No? No sé si clínica Másicamente es así o no Pero Yo creo que Nosotros debemos tener Algún tipo de energía De color Yo creo lo mismo Y que los animales ven Eso Nosotros no lo vemos Capaz algunas personas Muy intuitivas lo ven Sí, sí Pero que los animales Siempre lo ven Entonces por eso O se acerca o no se acerca O se va Viste que hay perros Que se dan cuenta Cuando vos estás mal Cuando no estás mal Sí, claro ¿Qué es lo que ven? Claro ¿Qué es lo que ven? Bueno, un movimiento No, yo creo totalmente En eso que es cierto A mí me ha pasado de que He estado triste Y ha venido algún mono Que es simpático Que me quiere O qué sé yo ¿Cómo a consolarte? Y me tocó Que a veces te voy a decir Pero Guau ¿Qué estará viendo? Aparte porque Aunque está triste Si cuando este ser Tan hermoso Y tan simple Y se da cuenta Y se pone mal También hay animales Que se ponen mal Yo creo totalmente eso Yo creo que tiene Otro sentido Que no tenemos O que a lo mejor Perdimos nosotros ¿No será que lo perdimos? ¿No será que lo perdimos? O que lo tenemos Como atontado Dormido O que lo tienen los nenes A lo mejor los nenes Todavía lo tienen Los chiquitos Tienen ese tipo de cosas ¿Viste que lo van a ir? Como ser el mono caralla Nos pasa que hay papás Que si vos te descuidás Dos minutos Están los monos altos Entonces vos estás mostrándoselo Y le suben el chico Al mono Entonces vos así Pero señor Está loco usted Y vos sabes que el caralla Con los capuchinos No nos hemos dado cuenta Pero el caralla Es tan protector de los nenes Que nosotros Cuando la gente Entra al sector de los monos Le pedimos que si Cuando hay muchos nenes Si algún nene grita Prefiero que salgan Un ratito de la zona No lo sacudan Porque los monos Le van a atacar al padre Claro Me pasó a mí Con mi hija O sea por eso te digo Lo sé Un día la sacudí Porque por ahí Sacudí a tu hijo No es maltrato Por ahí le daba una sacudida Y me atacaron Y me mordieron mal O sea ¿Me entendés lo que te digo? Entonces por eso Yo soy de donde nace Y son monos O sea no Es como que el caralla Es muy protector de los niños No con eso quiere decir Que la gente tiene que tener mono No tiene que tener mono Porque para tener un mono Matan la mamá siempre Siempre se mata la madre O sea cuando se lo caza Se mata la madre ¿Te hiciste amiga De algún animal? ¿De alguno? O de muchos Y más de chimpancés Me pude hacer más amiga ¿Te acordaste el nombre? Sí Silvio El famoso chimpancé El zoológico de Córdoba Que incluso en Rosario Le me dieron un premio Como el personaje ilustre Un personaje ilustre En Rosario Porque lo conocí A Silvio Como personaje ilustre Toti Que hoy está en Bubalco En el sur Con el cual yo presenté El primer avias corpus En Argentina Para un chimpancé ¿Vos decís está loca? No, no estoy loca Puede ir perfectamente ¿Vos decís por esta categoría De personas no humanas? Para un chimpancés El chimpancé tiene cultura Transmite cultura O sea que está dentro De lo que se llama persona Dentro de Y bueno Y el chimpancé Silvio Toti Coco Y el pobre Monti Santiago del Estero Que murió Cuando decidieron Y contame como era Como era Silvio Como este Toti O Como son tus amigos animales Silvio yo me dedicaba Yo trabajaba como empleada Entré a trabajar como empleada Hasta la Ponela hasta las Toda la tarde Conciba todo el mundo El zoológico era mío Entonces ahí me iba a jugar Con Silvio Me pasó algo Un día que Fue medio irresponsable Yo tenía la llave De todo el zoológico De todas las jaulas Porque hacía control Y todo eso Pensaba que era una época Muy dura Porque no había mujeres Trabajando Te imagino lo que me costó ¿No? Eres la única mujer ahí Sí, dos éramos Pero lo que me costó Yo fui por mi tesis En realidad No iba a trabajar En el zoológico Y bueno Yo tenía mi cartera Me acuerdo que ganaba Re poquita plata Un sueldo Tenía mis últimos puchos Mis últimas cosas ¿Viste? Y yo tenía mi cartera Y una linterna Entonces yo a Silvio Siempre le daba la linterna Para que él la desarmara Y la armara ¿La desarmara y la armara qué? ¿Sacaba las pilas? Todo Y la volví a armar Mirá Pero tiene una habilidad Impresionante Y bueno Ese día fui Me la llevó a la linterna A la otra parte De la jaula Y yo, qué loco Este, qué hace Me voy para allá Y cuando veo Me había agarrado la cartera Claro, viste El problema era que Me sacó todos los puchos Me sacó el libro Me voy a tener las marquitas En la mano del libro Pero mi gran problema Eran las llaves Yo tenía un llabero gigante Con todas las llaves del zoológico Y lo que él hizo Probó llave por llave En el candado ¿De su puerta? De su jaula Yo no sé si se llega a escapar Yo no sé A dónde me voy, viste ¿Qué hago? Bueno Al último le fui Fuimos intercambiando Que hoy lo hacemos Todavía con los capuchinos Ya en la reserva También intercambias, viste Bueno, te maté hoy Algo que no debes hacer Un helado Boda me estoy Así que fuimos intercambiando Y me devolvió las cosas Y después De atacar gente Pero que tenía que convencerlo De que te les devolviera No, si yo te doy esto Si yo no te les devolvía No, no Y tenía que ser algo rico Algo rico Pero hoy con los capuchinos Por ahí la gente no entiende Que no tiene que poner La máquina de fotos ahí Porque La agarran Sí, aparte la agarran Agarra una piedra Empiezan a golpearlo Desarman Bueno Y también tratamos De encanjear cosas Que a ellos les gusten Para que te lo devuelvan Y da resultados Con algunos monos Da resultados Los carayas no Por los carayas Ni te sacan las cosas Ni les interesas vos Como personas No les interesas Me interesas para verte Para que nosotros Le demos una banana Pero en cambio El capuchino Si es un animal Mucho más Como que le gusta Mucho más estar con nosotros Viste O sea No debería ser Pero bueno ¿Y tienen felinos En la reserva? Sí Nosotros tenemos Pumas Hemos hecho En la montaña Hemos hecho recintos Para pumas Que vienen del tráfico Porque ahora Tenemos un gran problema En todo el país Uno cree que hay muchos pumas Viste Que dicen Apareció un pumas Acá Apareció un pumas Y no, no es que hay muchos pumas Hay poco espacio No hay ambientes Nosotros iniciamos un proyecto Hace unos años atrás Esto te lo digo primero Y después te cuento los otros Sí En donde un gaucho Una vez me dijo Que si hubiera más viscachas El pumas no atacaría Los potrillos Ni atacaría las vacas Y si no que se haría viscachas Le dije Ah, bingo Entonces volvimos a traer Vizcachas en el campo Y tenemos como 800 Hacen desastre Y los pumas Se comen a la viscachas Y hay más población De pumas sueltos Y van a las viscachas Pero los pumas Que tenemos Son todos pumas Que vienen Digamos que la gente Mata a la mamá A lo mejor hay gente Que la come O sea Hay unos problemas Culturales terribles Que nos falta mucho Evolucionar Y bueno Y después crían los bebés Y los venden Y es un desastre Bueno Pero que alguien Compró un puma Sí Sí Hay mucha gente Que tiene un puma En la casa Cuando son grandes Sí, bueno Sí, están locos Pero cuando son grandes Después no saben qué hacer No, te comen puma Me imagino Bueno, entonces nosotros Hemos hecho cargo de eso Y queremos ver Cosa que no hay en Argentina Y que hay que hacerlo Porque nosotros tenemos Mucho espacio Hacer una especie De santuario O refugio Así como hicimos Con los monos En principio Para todos esos pumas Que decomisen Y no pueden volver Al medio ambiente Es necesario hacerlo Porque el puma También está en extinción Y dentro de 20 años No sé si vamos a seguir Teniendo puma ¿Eh? Jaguar se extinguió Desde la Patagonia Hasta arriba Entonces creo que Hay que tomar medidas Bastante importantes Referido a eso Bueno, y los pumas Un poco la que más Se dedica a eso Es mi hija más chica Ajá Es locura con los pumas Y ella los cría Hay dos pumas Esta historia te va a gustar Porque nosotros tenemos Unas perras labradoras Y había una puma salvaje Que daba vuelta Y vos la veías a veces ¿No? Y una noche Esa perra nos trae Tres pumas Con la boca Uno muerto Uno medio muerto Y una media viva Cayorritos Sí Entonces dijimos ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esto? Salimos a buscarle Esa puma nunca más apareció Entonces mi hija se hizo cargo De esa pumita que es Nala Que bueno, por ahí estaba En la foto Y la criaron de chiquita Sí, la criaron chiquita Hoy está en un recinto grande O sea, hasta cierta edad Los tenemos sueltos No con la gente No con la gente Sino como el campo es tan grande Nos vamos a otro lado Pero y en la relación Ponerte tu hija con el puma Que lo obedece Viene, lo llama y viene Son amigos Y dice Nala Y ella empieza Guau, guau, guau Viste y viene La besa Yo le tengo prohibido Que entre el res A la jaula Ya me diría Cómo me venís a prohibir Vos mamá Eso a mí Pero viste Una cosa soy otra cosa Mi hija O sea, viste Que los papás En ese aspecto somos Y bueno, sí Las reconocen Y no solamente las reconocen Sino les gusta estar Con las personas Que las criaron Por eso te digo Los animales zoológicos Son urbanos No son más salvajes Y están acostumbrados A eso justamente A la gente No que lo vuelva loca La gente No, no, está bien Pero al contacto Hay un estudio Que se hizo en el zoológico De Córdoba A ver cuál era el grado De estrés que pasaron Los animales de cautiverio Y no había No había No hay No hay Pero tenés que controlar A la gente O los lugares Como hacen en todo el mundo Los recintos son grandes ahora Tienen espacios de intimidad Si el animal quiere Que se vea Se ve y si no Claro Eso es lo que se usa hoy Lo que tenemos que hacer En nuestro país también Que es muy importante Eso Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay perrito Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre Toda historia termina Con final abierto Todos despertando Y yo sigo despierto Toda historia termina Con final abierto Todos despertando Y yo sigo despierto Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay perrito Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre ¿Tenés tigres o leones? No, pumas Ojalá estuviera Pero ya no Ya está Yo con esto ya fue Yo la pasé mal con ellos La pasé mal Claro, la pasé mal con ellos ¿Y llegaste a relacionarte con ellos? Y entraba hasta los 3, 4 años a la jaula Ah Por eso eran como Yo siempre Mi hija se enoja Pero eran mis primeros hijos Nunca había tenido hijos Entonces ¿Cómo es relacionarte con un tigre? Yo lo he hecho con leones y con tigres Leones africanos y tigres Me gusta más el tigre que el león ¿Por qué? Porque el tigre vos te rimás No con el trabajo de cutinete Estoy dando otro tipo de trabajo Amigos, ¿no? Y están siempre así Rorroñándote Un rorroneo permanente Le gusta Y el león Que parece más Es manso el león Porque es cierto El león vive en manada Está más acostumbrado El león es más odioso Yo me los acariciaba todos Me tiraba encima Porque yo entraba Toda la tarde estaba con ellos Con ellos y con los leones Como yo los había creado Los había creado en mi casa Porque no había una nursery Yo sentía que no podía Dejarlos abandonados Y los sacaba a caminar En el zoológico Había un día Se agarró Y los sacábamos a caminar Con ese tamaño Ningún problema Y bueno Y yo incluso Me pasaba las siestas Con ellos Alexis era una tigresa Fabulosa A veces la crié en mi casa Y era una dulzura Y siguió siendo una dulzura Toda su vida Toda su vida Fue una Pero ¿Y hasta qué edad Vos decís Que la tenías en tu casa? Hasta los siete meses Estuve en mi casa Después fue al zoológico Y después bueno Por eso te digo las cosas Se complican con el zoológico Y ya tuve que tomar distancia Entonces ahí fue cuando yo decido No me los llevo Basta Y bueno No los pude sacar nunca Porque se murieron todos Se murieron Y los mataron Y los murieron Si 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 Y la diferencia Con los leones ¿Cuál decís que es? El león Es más fácil Porque él vive en manado Se necesita de la manada El tigre Es más solitario Pero cuidado Que ahora el tigre Y el puma Es solitario Pero como las cámaras Están trampas Viste que hay ahora En todo el mundo Se han dado cuenta Que los tigres También viven en pseudos grupos Que puede ser Que sea Siempre así O porque no haya espacios Los pumas también Hay grupos de pumas Este pero el tigre Ellos vivían cinco tigres juntos Y se llevaban Más bien dentro del zoológico Pero dentro del zoológico Que eran un macho Y cuatro hembras Hermanos Porque se criaron todos juntos A estos tigres Los habían robado un circo Ajá Cuando los recuperan Ahí los empiezo a criar yo Por eso es que los crío yo ¿Me entendés? Se los crío de muy chiquititos Este Cuando yo llegaba Esa mamá Era que yo le doy ahí Que es leche Le daba hasta grande Era para ver como estaban Si tenían ganas Que yo estuviera No estuviera No solamente me pasó Tuve un problema con Nahuel El macho Porque había varias hembras Las hermanas Alexis Que nunca Él nunca la copuló a Alexis Pero si a sus hermanas Las otras hermanas Y yo vi que Yo entré y me sentaba Ahí viste Estaba No más bien Y yo vi que Que él se tiró la oreja para atrás Y empezó a caminar todo así Como compadrito Y yo ¿Qué le pasa? Y empezó a atacar a las hermanas Che Nahuel ¿Qué te pasa? Y me enfocó a mí Se puso como compadrito Y se me vino a mí Y claro Estaba aprendiendo copular Pobrecito Y yo me metí Y se me pidió Así enojado conmigo Bueno vino a Alexis Se le cruzó encima Y no me hizo nada Decí que volví a entrar Porque yo creo que hubiese Ni un miedo después Esas son las cosas Que uno hace cuando no sabe Por eso digo que hay que respetar Ciertas cosas de los animales O sea como no me voy a dar cuenta Que era eso Viste que era un adolescente Intentando copular ¿Estuviste en alguna situación Realmente en la que temiste Por tu vida? Nunca 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 Te llevo más o menos Yo entré en el 85 A trabajar con animales Hasta el día de hoy Nunca Nunca Pero yo te digo Yo he sido muy cuidadosa He sido muy respetuosa Y trato de leer Qué es lo que está pasando con ellos En el momento Que voy a entrar a una jaula Y si es necesario que entre No entro para hacer circo Ni nada de eso A mí me molestaba Cuando yo entraba a la jaula Que la gente me mirara Odiaba eso Este no No me gustaba Porque no era un circo Eran mis hijos Que yo O mis amigos Que yo quería darles Un poco de horas mías Por tener que estar en una jaula Hoy pienso distinto Yo pienso que hoy Los animales pueden estar En zoológicos En los zoológicos Están más seguros Muchas veces Que en algunos Están Bueno Y Lo que sí yo creo De que hay que No solamente hacer La parte científica De conservación Sino agregar esta parte De estos movimientos animalistas Que hablan sobre La parte de empatía La parte de compasión Y de que cada uno Es muy distinto Y que vos ven una especie Bueno, todos son iguales O sea, vos no podés Tener el mismo tratamiento Para todos los chimpanzas Para todos los chimpanzas No, cada uno es distinto Como no tendrías Para todas las personas Digamos Claro Nosotros con los monos Trabajamos así Cada mono que llega A ver cómo es Estaba Estaba criada Muy fashion Hay monos muy fashion Viste Que vienen con ropita Y todo eso Y siguen muy así Después se van acostumbrando Viste Se van haciendo monos Pero nos ha tocado Así Viste De ver Cómo es La historia personal De cada uno Para saber Cómo trabajar con esos monos Hasta que ellos llegan Realmente a volver a ser monos Porque es un poco Lo que hacemos Nosotros en la reserva ¿Y qué animal Te gustaría tener Que no Chimpanzas ¿Eh? Chimpanzas Un chimpanzas Sí O sea, chimpanzas Y sí me gustaría Que en Argentina En vez de llevar Los elefantes A cualquier lado Se haga un santuario De elefantes en Argentina Todos los leones Que se llevaron De todos los zoológicos Que se han ido llevando Con 50 hectáreas En Argentina Se podría haber hecho Un santuario abierto De leones Acá en Argentina Con alguna fundación Que los van Sí, sí, sí Lo pude hacer yo Jorge, que tampoco Tengo plata O sea, pude hacer Lo de los monos A mí cuando empecé ¿Con qué lo vas a mantener? Bueno, no sé La ley de atracción No sé Algo será Nunca les faltó comida Pero a mí me gustaría eso No tener yo Un santuario de elefantes Pero sí que se haga Un santuario Con todos los elefantes Que hay en Argentina Para que no se han llevado A lugares que tampoco son Digamos No son los lugares Originarios de ellos O sea Se puede trabajar Pero hoy ¿A dónde los llevan? Y algunos Quieren llevarlos a Brasil A ver En Brasil no hay elefantes No Y el africano No puede estar En una zona húmeda Pero nosotros Tenemos espacio En Argentina Para poder hacer 30 hectáreas ¿No tenemos en Argentina? Sí, claro Obvio Falta algún inversionista Que lo quiera hacer Igual que los felinos Que se quieren seguir llevando Háganlo en Argentina Que la gente pueda ir Que los puedan ver Que vos puedas entrar En tu auto Puedas hacer lo mismo Que se hace en otros lados Porque en otro lado A donde van También la gente entra O sea ¿Por qué perder nosotros Esa oportunidad De poder hacerlo? Me encantaría un cilantro De elefantes Tener eso Pero me parece que es muy El elefante es un animal Muy inteligente Sí, claro Pero me encantaría también Me gustaría mucho Pero me gusta más el chimpánse El chimpánse me parece Un animal maravilloso Que si no tenemos cuidado En el 2040 Va a estar extinto En estado natural ¿En el 2040, perdón? Ya va a estar extinto En estado natural ¿Sí? Sí Sí, como ser el gorila de montaña Y el bono Que es el otro chimpánse Que es más hombrecito Dentro de 10, 20 años Se extingue Por los ambientes, ¿no? El orangután Dentro de 25, 30 Tanto el de Sumatra Y el de Borneo Y bueno Nos quedan los chimpánse Y los gorilas de Planisi Que también se estima Que en el 2040 Puede llegar a extinguirse Porque se supone Que si sigue así No sé Con el cambio climático Pero se supone Que la población de África Va a aumentar tanto Y no van a quedar Espacios para los animales La jirafa Dentro de 10 años Se extingue No sé si lo sabías No Bueno, quedan De 7 países Se extingue Y los que quedan Entre adultos muy alejados Hay que dar risa Entonces calculan Que en 10 años Y la jirafa se extingue Y tenemos dos jirafas Acá cerquita, ¿no? ¿Y con las personas Cómo te llevas? Creo que bien Me gustan las personas Yo no soy fundamentalista Damos mis animales No, no, no Me gustan las personas Hay siempre como un intento O de humanizar a los animales O de animalizar a las personas Es como hacer No está bien Todo el tiempo una comparación No, no está bien No está bien No, no No está bien Yo creo de que Hay personas que bueno Que no hace falta que las quieran Bueno, vos no querés a todos, ¿no? No, no Lógico Pero yo generalmente Yo quiero a las personas Les respeto Tengo bastante empatía Y bueno Por los jóvenes También que los voluntarios Me gustan Los quiero mucho Pero por ahí, ¿viste? Los tengo Este... Me gusta mucho Respeto mucho Los pueblos originarios Muchísimo Este... ¿No? Pero yo creo que Hay personas muy buenas Y creo que todas las personas Podemos cambiar también En algunos aspectos, ¿no? O sea, todo puede ¿Qué sé yo? Yo de pronto por ahí Cuando hay gente Que en el campo Te mata un puma Yo ya antes sí me enojaba O cuando hay alguien Que tiene un mono en su casa Y no lo tiene que tener Antes me enojaba Y iba a hacer la denuncia Y todo Hoy no Hoy voy y hablo Les explico Si yo sé que hay alguien Que tiene un mono Que lo tiene mal Entonces voy y le explico Yo sé que al mes Los dos meses me lo trae Pero si yo hago eso Lo saco Voy a tener una persona Enemiga Que en cualquier momento Me viene a hacer un daño Entonces yo creo que En eso tenemos que ir Cambiando todos Todos Porque o sos malo O sos bueno Y no es así Y tantos años De convivencia Y de amistad Con los animales Que cambió Que hicieron Que vos cambiaras Que cambiaron Me hice más humana Me hice mucho más humana ¿Por qué? No sé Yo antes cuando Cuando estudiaba Cuando vivía en la casa Mi padre Cuando no estaba en contacto Si me mostraron Los bichos Pero de una forma Bueno el perrito El gatito Era más como Mirar a las otras personas De arriba Era más fashion Decirlo así Cuando empecé Con el tema del zoológico Empezando ya Que no me pude maquillar más Ni pintarme más Porque cada vez Que me maquillaba Los tigres ¿Viste? Bueno Y me fue cambiando la vida Y empecé a conocer Otro tipo de gente Otro tipo Otro tipo de realidades Cuando me fui al campo También al principio Luché mucho Porque no entendía Que esta gente Estos gauchos Hicieran las cosas Que hacen Pero después Lo vas entendiendo Y ya vas actuando De otra forma Por eso yo creo Que me hizo más humana Y tener un poco Más de empatía Y compasión Hacia la gente En eso me cambió Mucho a mí Y la gana De que la gente Digamos que Que todos estos movimientos De animalistas Tan fundamentalistas Paren un poco Con los animales Zoológicos No son perros y gatos Los animales zoológicos Son animales silvestres Urbanizados Entonces yo veo Que he sufrido mucho Con esto Jorge De que los llevan acá Los llevan allá Y yo voy por atrás Investigando donde los llevan En todas partes De la Argentina Te hablo Entonces yo Pero por qué hacen esto Si no Los animales No podés decir Liberemos No es así No abramos jaulas No quiero más Más jaulas cerradas Pero a ver Hasta nosotros Estamos viviendo En lugares con rejas No creo que no tengas rejas O algo Seguridad en tu casa ¿No? Seguro Entonces bueno Estamos en un mundo Muy cambiante En un mundo distinto Y todos 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 Animales Nosotros vamos a tener que Que hacer otro tipo de contrato Con los animales Y con la naturaleza Me parece que tenemos que hacer Un contrato distinto ¿Cuando viajás O cuando salís De ahí de la reserva ¿Los extrañas? Y si estoy dos días fuera Es como que me desenchufo También Porque te digo Es estresante también Hay cosas que te estresan De pronto que un macho Fue expulsado Y dijo Me jode Pero digo ¿Por qué si trabajamos dos meses Con vos? ¿Viste? Pero a los tres o cuatro días Me tengo que volver Porque me enfermo Eso es ¿Usted qué contaba? Me enfermo Me enfermo Me refrio Me re dolor de estómago ¿Y ellos te cargan a vos? Hay algunos que sí Lo que pasa es que yo también Trato de hacer más desprendimiento Ya lo estoy haciendo Yo antes te conocía el nombre De todos los bebés que nacían Hoy lo llevo en un cuaderno Cada grupo Grupo uno Ya no tengo esa Pasa que vos por ahí Al principio Cuando uno empieza Todas estas cosas Sufre Sufre cuando se mueren Sufre Tienes hija También te cambia la vida O sea cambias un poco Pero ya hoy Lo trato de ver Un poquito más fríamente Pero si hay animales Que sí me extrañan Hay monos que me ven Y pulpo Un ejemplo Le decimos pulpo Que se te prende Y me ve Y quiere que la agarre Yo sé que les gusta También estar conmigo Los perros míos también Me re extrañan Eso sí Me re extrañan Y bueno Y algunos otros animales Que estamos criando Chiquititos También me extrañan Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay perrito! Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos En recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre ¡Gracias! 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 Gracias.